El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado en Barcelona el que sería su gobierno del cambio si relevase a Mariano Rajoy en la Moncloa tras las elecciones del 26 de junio. Un ejecutivo a la sombra coordinado por el exdiputado José Enrique Serrano, que recupera a ministros de anteriores gobiernos, entre ellos Ángel Gabilondo, Jordi Sevilla y Josep Borrell. El líder socialista ha asegurado que el PSOE puede ganar en las urnas con un ejecutivo que presenta, entre otras novedades, al presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias, el senegalés Luc André Diouf, y la número dos en la lista al Congreso por Madrid, Margarita Robles. Es solvente, es dialogante, es trabajador, es decente, es limpio. También en Barcelona, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha aprovechado una conferencia de prensa junto con el ministro del Interior en Funciones y número uno de los populares por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, para criticar al gobierno presentado por Sánchez. El señor Pedro Sánchez hoy dice que nos presenta un gobierno en la sombra y lo que a nosotros nos parece es que presenta el gobierno de la penumbra. El gobierno que quiere volver a los años atrás del gobierno de la izquierda, que nos trajo paro, que nos trajo recesión económica y desde luego a las políticas fracasadas de la izquierda, que nos devolverían no a esa sombra, sino a la más profunda penumbra. Mientras tanto, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, señaló en la romería de San Isidro que los partidos que apuesten por la polarización se verán aislados. Nosotros creemos que precisamente la solución está en la moderación y no en el extremismo. A su vez, el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, cree que su formación tiene una segunda oportunidad para formar un gobierno de cambio en España. A lo mejor no siempre hemos tomado las mejores decisiones, a lo mejor no siempre hemos contado las cosas de la mejor manera posible. Pero ahora, cuando se vayan a volver a abrir las urnas, creo que somos la única formación política de ámbito estatal que llegamos diciendo, hemos dicho siempre lo mismo en privado y en público. Cinco años después del 11M, el partido de Pablo Iglesias sigue convencido de que puede gobernar. ¡Sí, sí, sí, sí!